Bienvenido a este nuevo vídeo del curso de Angular. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es poder dar una explicación a lo que serían las directivas que nosotros tenemos disponibles dentro de Angular y que podemos utilizar directamente dentro de las plantillas. Hay un montón de directivas diferentes, pero bueno, vamos a intentar explicar un poquito las directivas principales que tenemos para que veáis un poquito cómo funcionan, ¿vale? Así que nada, vamos a cambiar de escena y vamos a intentar crear un nuevo componente para este manejo de directivas. Entonces esto ya sabéis que lo tenemos que hacer directamente desde la terminal, nos abrimos una terminal nueva, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a intentar crear directamente lo que es el nuevo componente que nosotros queremos crear, ¿vale? Cuanto antes os acostumbréis al manejo de estos componentes, mucho más sencillo va a ser. Entonces el comando es nggc, ya sabéis, ¿no? Generate component y le tendríamos que dar el nombre que yo quiero del componente. Entonces le voy a poner directivas, ¿vale? Y él automáticamente me lo va a crear. Entonces en este caso, tal como está definido, veis que me ha creado una carpeta dentro de app denominada directivas, ¿vale? No me las ha añadido dentro de JIT, pero bueno, esto ya lo haremos nosotros. Y a partir de aquí directamente ya deberíamos de ser capaces de poder hacerlo. También debería haber hecho una modificación del fichero app.module para incluir el componente nuevo dentro del módulo para luego poder llegar a utilizarlo. ¿Cómo lo metemos para poder utilizarlo? De momento la única manera que tenemos es irnos al componente principal de la aplicación y añadirlo dentro del fichero de la plantilla del HTML. Entonces nos venimos aquí al final del todo, dentro del apartado de lo que es el contenido y simplemente vamos a añadir aquí el app directivas, ¿no? Cerramos la etiqueta y a partir de aquí se supone que ya debería estar seleccionada, ¿correcto? Entonces, tal como nosotros lo tenemos definido, debería de salir aquí, ¿no? Veis que aparece este directivas works y eso se supone que estaría funcionando, ¿vale? Os recuerdo que si tenéis que tener arrancada la aplicación tenéis que ejecutar el comando ng-server. Os lo vuelvo a poner por aquí para que lo veáis. El comando ng-server debería de arrancar y debería estar disponible en el puerto 4200 dentro del localhost, ¿vale? Y a partir de aquí ya se supone que debería estar en funcionamiento, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber con las directivas? Pues cuáles serían las directivas que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues la primera que os voy a intentar enseñar dentro de las directivas va a ser la directiva del if, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo. Vamos a declarar dentro del componente un dato de tipo booleano, ¿vale? Y luego en base a ese dato booleano vamos a intentar que se presente o no se presente un determinado elemento, ¿vale? Dentro de la plantilla. Entonces vamos a irnos al directivas.com por en .ts y vamos a declarar aquí una variable llamada booleano, ¿vale? Le decimos que es de tipo boolean y le especificamos un valor inicial que en este caso sería true, ¿correcto? Una vez ya que tenemos definida la variable se supone que ya deberíamos de poder utilizarlo directamente dentro de nuestro código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer aquí directamente es irnos a la plantilla HTML, ¿vale? Y vamos a hacer, bueno, vamos a colocar todo esto dentro de un div, ¿vale? Y vamos a intentar presentar un título, por ejemplo, un título H2, de manera condicional. Es decir, que dependiendo de una determinada variable se comporte de una manera o de otra. Es decir, se presente o no se presente. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Colocamos asterisco ngf if, ¿vale? Igual y comillas dobles. Y aquí lo que tendríamos que colocar sería la variable, la propiedad, como queráis llamarlo, la llamada función, porque también nos lo permitiría, porque al fin y al cabo aquí lo que vamos a describir sería, como veis, ¿no? La variable que yo quiero llegar a utilizar en este caso para poder manejarlo. ¿Qué debería de aparecer por aquí? Pues simplemente vamos a colocar, por ejemplo, vamos a poner un texto que sería la variable booleano es true, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que solamente en el caso de que fuera true esa variable debería de poder presentar este dato directamente por pantalla. ¿Cómo lo comprobamos? Pues simplemente, ya sabéis, ¿no? Nos moveríamos aquí y vemos que efectivamente dice que la variable booleano es true. Es decir, lo que estamos haciendo es creando una especie de sentencia constitucional dentro de la plantilla que lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder establecer un determinado valor por defecto para saber si ese valor, esa expresión que yo tengo colocada aquí, debería presentar este dato o no presentarlo. Vale, voy a intentar hacer lo mismo pero de manera contraria, ¿vale? Para que me entendáis. Simplemente le voy a colocar aquí una admiración, ¿vale? Para decir que solamente en este caso debería ser, por ejemplo, en este caso la variable booleano sería falsa. Es decir, si está presentando este dato sería falsa en este caso. Vale. ¿Cómo vamos a jugar con esto? Vamos a jugar con esto utilizando una extensión de Chrome, ¿vale? Que nos va a permitir poder establecer esto. Primero os la enseño y luego ya os digo cómo se instala, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ir a la parte de inspeccionar, ¿vale? Por cierto, estoy en Firefox. Ah, en Firefox no lo tengo instalado. Pues venga, vamos a instalarla. Entonces sería directamente, sería las Angular DevTools, ¿vale? Para Chrome, no, para Firefox. A ver si está disponible para Firefox. Firefox, ¿vale? Aquí se supone que debería estar ya reflejado y veis que sería Angular DevTools. Si buscáis y ponéis por Chrome, pues sería lo mismo pero dentro de Chrome, ¿vale? Entonces simplemente lo voy a añadir a Firefox, ¿vale? Veis que aquí me aparecería ya añadido. Aquí me estaría dando los permisos adecuados y demás, ¿vale? Y veis que aquí estarían las Angular DevTools, ¿vale? Sí, y veis que aquí lo que me está diciendo es que esta página, pues eso, no está colocada con las DevTools y por lo tanto no tiene ningún sentido poder utilizarla porque sería la página correspondiente de la instalación de las Angular DevTools, ¿no? Sin embargo, si yo vengo aquí y vuelvo a pulsar otra vez en las Angular DevTools, aquí me dice, sí, la aplicación está en ejecución ahora mismo en modo desarrollo. Deberías de abrir dentro de las opciones de desarrollo la pestaña denominada Angular. Pues nada, botón derecho inspeccionar y vemos que efectivamente nos aparece aquí la pestaña correspondiente de Angular, ¿no? Tal como la tengo definida, claro, está como súper pequeñita, ¿vale? Intentar hacerlo un pelín más grande para que la veáis y tal. ¿Qué es lo que vemos nosotros por aquí? Muy sencillo, ¿no? Lo que estamos viendo son todos los componentes que se estaban presentando aquí. En este caso sería el app root, que sería el componente principal de la aplicación con sus respectivas propiedades, el app to doos con sus respectivas propiedades y el app directivas con sus respectivas propiedades. Tema interesante de este que tenemos aquí, pues que podemos cambiar su valor, por ejemplo, ponerle false y veis que en el momento en el que yo cambio la propiedad boleano, en vez de colocar veis que el boleano es false, pues porque le he colocado false. Si yo le coloco true, en este caso será true, ¿correcto? Como una manera a la hora de poder desplegarlo y a la hora de poder hacerlo. Entonces, en este caso es relativamente sencillo, simplemente hemos cambiado una cosa por otra, ¿vale? Aquí simplemente podríamos cambiar esto, no, lo podemos hacer con un montón de cosas diferentes, pero bueno, y en este caso inicialmente lo vamos a dejar aquí con el caso del if, ¿no? El caso del for ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos visto con anterioridad en el ejemplo de los componentes de tipo to do. Sería un, básicamente sería una sentencia iterativa que podemos aplicar directamente dentro de la vista. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez lo mismo, ¿no? Dentro del apartado de directivas lo que vamos a manejar será un listado, que lo vamos a manejar, pues eso, vamos a ponerle aquí como un any, cerrado, igual, ¿vale? Y vamos a meterle aquí, vamos a meterle aquí un dato inicialmente vacío, ¿vale? ¿Vale? Y aquí le vamos a meter los datos de un objeto, ¿vale? Vamos a poner aquí texto, los puntos valor 1, ¿vale? Y vamos a meter otro dato aquí, ¿vale? Que sería exactamente igual que en esta edición, pero en este caso con valor 2, ¿vale? Tal como lo tengo yo definido aquí, ¿qué está pasando? Estoy declarando una variable de tipo array, de cualquier tipo de objeto que yo tengo aquí definido y a continuación simplemente declaro dos objetos de ese tipo. Como ya vimos en el ejemplo anterior, lo único que tendríamos que hacer sería recorrer ese listado dentro de la vista a la hora de presentar los datos o presentar la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, con un ul barra ul, con un li barra li, ¿vale? Con una directiva. ¿Cuál es la directiva que yo puedo llegar a utilizar? Pues, por ejemplo, sería asterisco ng for, for, ¿vale? ng for, ¿vale? Una vez que tengo declarado el ng for, lo que tendría que declarar sería decir que quiero recorrerlo y asignarle un nombre a cada elemento del listado, voy a llamarlo elemento de el listado que nosotros tenemos definido, ¿entendéis, no? Lo que le estoy dando es el nombre de la variable que almacena el listado, en este caso del array, y el nombre del elemento que yo le quiero dar en cada uno de los elementos del listado. ¿Qué haría a partir de aquí? Muy sencillo, simplemente, por ejemplo, presentarlo por pantalla y colocarlo aquí directamente, elemento, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder establecer y poder pintarlo por pantalla. ¿Se ve correcto? Vamos a comprobar. Y efectivamente vemos que estamos imprimiendo el objeto por pantalla. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Que el elemento que nosotros tenemos es un objeto de tipo objeto sin más y deberíamos de poder presentar datos individuales dentro del objeto. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros habíamos colocado aquí, si os dais cuenta, voy a colocármelo al lado, ¿vale? Para que lo veamos bien. Entonces, si os dais cuenta, es... Yo aquí tengo un atributo llamado texto y aquí tengo el objeto. Pues tendría que colocar .text, ¿no? En este caso. Y esto debería ser capaz de poder presentar el atributo texto de cada objeto por pantalla. ¿Correcto? Y vemos que efectivamente nos lo está haciendo sin ningún tipo de problema. ¿Podríamos presentar más de un dato? Perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, dentro del objeto. ¿Vale? Vamos a meterle otro dato diferente. ¿Vale? Vamos a ponerle, yo qué sé, ese disable, me gusta, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con esto, ¿vale? 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 Este disable a false, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso dispondríamos de dos datos dentro de cada uno de este objeto. Uno se llama de tipo text y otro se llama de tipo disable. Tal como lo tengo declarado, ¿cómo sería? Pues simplemente sería intentar utilizar esta variable denominada de tipo disable, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy sencillo. A esto lo podríamos meter, por ejemplo, dentro de un elemento y luego podríamos colocar, yo qué sé, por ejemplo, un span, por ejemplo. Y aquí meter directamente, por ejemplo, el objeto disable, ¿no? Sería elemento.disable. Disabled. ¿Veis, no? ¿Por qué pongo aquí disable? Porque este disable está presente en los dos objetos, como estáis viendo aquí, lo podríamos hacer perfectamente. Y veis que en este caso, veis que efectivamente parece true y false, ¿correcto? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Podríamos hacer alguna cosita extra? Hombre, pues podríamos hacer, por ejemplo, que dependiendo de este valor disable me presentara un dato o me presentara otro, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en vez de utilizarlo aquí, como lo estamos utilizando tal cual, vamos a combinar las dos cosas, ¿no? Vamos a combinar un arroba en eje if y vamos a hacer elemento punto disable, punto disable, disabled, ¿vale? Y si está deshabilitado, presentaríamos un elemento que me presentara deshabilitado. Deshabilitado. Correcto, ¿veis, no? ¿Qué podríamos hacer de otra manera? Pues que en el caso de que esté habilitado, es decir, de que no sea disable, ¿no? Es decir, hacer exactamente lo mismo que antes y plantear aquí que el elemento no está deshabilitado, ¿vale? Significa que estaría habilitado. ¿Entendéis un poquito de dónde quiero ir? Estamos utilizando esta variable, en vez de para presentarla directamente por pantalla, hacer algo visualmente un poquito más atractivo, ¿no? A la hora de hacer más o menos temas de ese estilo. Y veis que efectivamente me aparece habilitado y deshabilitado, ¿vale? ¿Qué es lo que podríais hacer vosotros ahora? Pues, por ejemplo, aquí en vez de presentar esto, ¿vale? Podríais hacer como ejercicio que presentara una imagen, pues con un tick o con una X, por ejemplo. Y eso lo podríais hacer con la etiqueta IMG, ¿vale? Os bajáis un par de imágenes, las colocáis y luego simplemente sería poder llegar a utilizarlas a partir de ese punto. Esto os lo puedo dejar como deberes. Vale, ¿qué más cositas podemos hacer a partir de aquí? Pues vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de switch. De hecho, me lo voy a traer así, tal cual. Y os lo voy a colocar por aquí para que lo veáis, ¿vale? Fijaos. Este switch que estáis viendo sería, en este caso, sería como una especie de variable, ¿no? Que yo podría llegar a comprobar en un determinado momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues simplemente tendríamos que definir una determinada variable, ¿vale? Y en esta variable que yo tenga definido sería una variable de tipo texto. En este caso voy a colocarlo aquí directamente dentro del apartado de las directivas y simplemente le voy a poner stout, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué sería esto? Pues un ngSwitch, ¿os dais cuenta, no? Para que dependiendo de un determinado valor me imprima un valor u otro por pantalla. ¿Os dais cuenta? Que sería como un switch normal con una serie de cases. Es decir, en el caso de que sea stout voy a mostrar esto. En el caso de que sea stin sería esto. Y en el caso de que no sea ninguna de las opciones anteriores, inicialmente colocaría aquí el valor de default, ¿vale? ¿Cómo funciona esto por pantalla? Muy sencillo. Veis que aquí me ha colocado stout por pantalla, ¿correcto? Vamos a hacer lo mismo. Voy a intentar cambiar de angular y voy a cambiar su valor, ¿vale? ¿Sí? Y voy a decir que en vez de stout sería stin. Y veis que efectivamente me dice stin. Y si yo esto lo dejo vacío, ¿vale? Veis que me imprime default, ¿correcto? Entonces en este caso, como veis, sería relativamente sencillo a la hora de poder hacerlo como tal, ¿vale? Vale, ¿qué tendríamos a partir de aquí? Vale, siguiente parte que se diría interesante. Una de las opciones básicas que tenemos también para poder llegar a crearlo sería meter la utilización del ngClass, ¿vale? El ngClass es una de las características importantes que tenemos disponible también, por supuesto, dentro de Angular, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es que dependiendo de un determinado valor, asignarle una determinada clase al elemento que nosotros tenemos definido. En este caso sería stdip. Entonces si en este caso, por ejemplo, coloco aquí directamente stisSpecial, ¿no? Podríamos llegar a definir una... Podríamos definir en este caso una clase llamada special y aplicarla solamente en el caso de que tenga un determinado valor boleano directamente en nuestro sistema, ¿no? Entonces en este caso sería súper interesante, ¿no? Vale, en este caso, ¿nos lo aplicaría directamente o no? Vamos a comprobarlo que en este caso, en este div, ¿vale? Es cierto que nos está colocando la ngClassSpecial que veis aquí colocado. O sea que se supone que sí estaría colocado, sí estaría asignado. Y veis que la clase special también estaría puesta. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que no tenemos asignado ningún comportamiento especial a esa clase especial. Es decir, no hemos definido nada dentro del fichero CSS. Entonces si lo hacemos ahora, vamos a ver. Nos vamos al fichero CSS y aquí le metemos .especial, ¿no? Especial, ¿vale? Que sería el nombre. Le vamos a decir, por ejemplo, que queremos colocar un color red, por ejemplo. Y aquí lo que debería pasar es que sí, la variable isSpecial debería asignar la clase especial. Y en este caso, donde hemos dicho que la clase especial debería tener por defecto el color rojo. ¿Esto se cumple? Se cumple perfectamente, ¿vale? Si yo ahora voy al apartado de Angular y le cambio el valor a isSpecial y le pongo false. Veis que me vuelve a colocar otra vez el aspecto en color negro. ¿Qué tenemos en este caso? Si os dais cuenta, lo que tenemos al fin y al cabo no es nada más que la posibilidad de poder gestionar esto directamente desde código. Entonces, por resumir, para que lo entendáis bien, ¿no? Lo que tenemos definido en este caso será la posibilidad de poder gestionar directamente el código que nosotros tenemos puesto. Una vez que lo tenemos puesto, podemos definir a el código de la plantilla, tomar decisiones visuales directamente dentro del código de la plantilla. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción del if, tenemos la opción del for y también tenemos la opción del ng-class, es decir, asignarle clases dependiendo de variables que nosotros tengamos preconfiguradas. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, sería la posibilidad de poder generar directamente eso. El ng-if me permite presentar o no presentar un elemento en base a una variable tipo booleana o alguna comprobación que queramos hacer. Tenemos el for, que es capaz de recorrer una raíz de elementos que tenemos disponibles. Tenemos el switch, a que dependiendo de un valor es capaz de presentarme una cosa u otra u otra diferente, es decir, sentencia condicional múltiple. Y tenemos el uso del ng-class para poder definir, asignarle un determinado valor al atributo class del HTML que nosotros estemos generando. Entonces, de esta manera, si os dais cuenta, vamos a ser capaces de poder utilizar diferentes directivas que tenemos dentro de Angular. Hay muchas más, ¿vale? Pero os he colocado estas porque son como las más sencillas de entender. Y si os dais cuenta, siempre van a estar presentes dentro del apartado de la plantilla. Y a partir de aquí, si queréis investigar un poquito más, está de vuestra mano. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.